Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y ya estamos de vuelta en Yuskas4 Recordad que en el episodio anterior justamente lo habíamos dejado aquí, vale, o sea, es que ni he cerrado el juego, me he ido, he preparado algo de picoteo y me he venido para acá Hostias, me podría... me podría... joder, bajar los cascos que lo tengo, ahí esa persianita guapa Vale, ahora Lógicamente vendrá ahora un ejército, así que voy a comprobar Ah, pues no Vamos Destruirlo Si, si, pero... ¿Quién dispara? Hostias, que... dámelo, dámelo papu A ver... A ver si me puedo enganchar a este helicóptero... para mí como que mejor, eh Hostias Nada, lo perdemos Lo perdemos A ver cómo lo hacemos Acceso no autorizado desde el transmisor principal Interrumpir la conexión por todos los medios Desplegar todos los drones disponibles Derivad esa torre Mantén en funcionamiento el transmisor, Rico Vale, desde aquí yo creo ¿Vamos? Vamos Anda, mira dónde estaba el tanque No te puedo pesar, así que los alejo No existirá mucho más No existirá mucho más No existirá para fora, hostias ¿Estás en serio? Ahora Nada, pues nada La idea del tanque a la mierda Así de claro y así de barato Vamos a verlo Acceso no autorizado desde el transmisor principal Interrumpir la conexión por todos los medios Desplegar todos los drones disponibles Derivad esa torre Mantén en funcionamiento el transmisor, Rico A ver, perdón un momento A ver Se está grabando bien, sí Qué susto, doña Mala suerte Se aproxima un tanque, Rico Mierda Pues joder Acercaros más rápido Joder Es que como Mierda ¿Queréis que lo haga? A ver si hay algún tipo de otro armamento Más tocho o algo Acceso no autorizado desde el transmisor principal Joder, ¿es en serio? Si hubiera sabido esto desde el principio Otro gallo cantaba Se aproxima un tanque, Rico Se aproxima un tanque, Rico Joder Ahora esto, vamos Ha cambiado un huevo la situación El tanque va de camino No tardará en llegar a la zona Joder Joder, esto, vamos Canela en rama Hay un tanque que se dirige hacia ti Ahí están Los he encontrado Descargando Quedan 10 segundos Tienes que alejar a los drones del transmisor No resistirá mucho más Y... Tengo la clave de cifrado Voy a decodificar los planos Genial Si nos hacemos con el control de la fábrica Tendremos todos los materiales que necesitamos Para construir nuestros propios drones Bien hecho, Rico Hablamos, sargento El enemigo ha interrumpido el ataque Manteneos alertante posibles nuevos contactos Refuerzos aéreos en camino Escuadrón de tanques desplegado Vamos de camino Control Hemos perdido la visual del hostil Aquí control El hostil sigue activo Estada alerta Vale, pues ya estaría Hemos perdido contacto con el... Ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Por qué no me dejas marcarlo? O sea, es que no puedo No, pues venga Vamos a hacer este, venga Venga, arriba Que tú puedes, colega Es que da la sensación Como que De más velocidad, ¿no? ¿Y eso qué es? Antes me marcó O sea, ¿qué cojones es? Rico, estamos sobre la pista de uno Una espía de la mano negra de paisano Cree que alguien importante va de camino para recogerlo Hazte pasar por el chofer Amigo mío Hostia puta Y me encanta O sea, ya De esta manera Ya, vamos Es la polla Vente, guapa ¿Te quieres dar prisa Antes de que nos atropellen? Cliente en el vehículo Es hora de decirle adiós al coche Pero no uses armas ni nada parecido Tiene que parecer accidental No podemos delatar a nuestra fuente Tú conduce y no hables, ¿vale? Voy a reunirme con alguien más importante que tú y que yo Así va bien Me he ocupado del pasajero Muy bien, rico No planeaba nada bueno Yo esperaba tirarlo por algún precipicio Pero a falta de precipicio Bueno, son lagos A ver El tema es que yo quiero ir aquí Como decís vosotros Hostia puta Ole, ahí Y pasando por al lado del tanque Tu, 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 tu Como se nota el manejo Del Just Cause 3 Nina Me cago en He encontrado dos zonas identificadas como centros de reeducación. Te las estoy marcando. Por algo se empieza. Los llevaré a la entrada de las instalaciones. Mantén en espera la evacuación. Intruso en la zona de operaciones. Recibido. Intruso en la zona. Que ataquen todas las unidades. Recuerzos aéreos en camino. Un tanque va de camino. Joder. Cuanta violencia, ¿no? A ver. ¿Qué armamento me das tú? ¡Mierda! ¿Es una película? Garland King, te sonará mi nombre. No, pero ¿ayudarás al ejército del caos? No te preocupes, ven. Acompáñame. Rico. Me encanta todo de ti. Tu aspecto, tu chulería, el cuero... Eres un artista, amigo. El Da Vinci de la violencia. Por eso te quiero para esta peli. No entiendo que tiene eso que... Ya entraremos en detalles luego. Oye, ¿ves esa antigüaya que flota duras penas? Sí. Necesito que corra por el agua. Mis dobles, benditas sean sus quejadas, saben recibir un gancho, pero carecen del toque artístico. Ten, toma. Coge esto. Quiero que tú... Chichip, detalles. Tú plántalos en esa antigüaya y envíala directo hacia el gran dique seco del cielo. ¿Quién? ¿Qué tienen que ver estas ranas con mi historia? ¿Eh? ¿Te apuntas? Supongo que podría... ¡Perfecto! Le enviaremos el contrato a tu agente. No tienes agente. Te buscaremos una. Vamos a hacer grandes cosas juntos, nene. Jaja. Vale. ¡Eh, Charlie! ¡Que le den a tu historia! Esto está chafado a la antigua. Vamos a grabar algo que nadie... Vale, vamos a reventar cositas, ¿no? Vamos a personalizarlo. Vale, equipa, tal, tal, tal. Me gusta ponerlas todas en alta. Vale, pues entonces el 3... O sea, el C... Es... La explosión. ¡Eh! Esta vez asegúrate de que haya cinta. No quiero perder la luz. Oh, no. Y tenemos que prepararnos para alargarnos cuando terminemos la zona. Los de acceso dicen que en esta localización... ¡Eso es! ¡Esa es la toma! ¡Hola! ¡Ese es nuestro pie! ¡Sube a bordo, Rico! ¡Fuera de aquí, gente! ¡Vamos! Eh... ¿Subir cómo? ¿Qué haces? ¿Mona chiquita? Todo el mundo al punto de encuentro. En fin, Rico, parece que serás mi guardaespaldas, además de mi estrella. Aún no he aceptado nada. Tengo material muy caro en esta furgoneta, así que no dejes que rompan nada. Eh... Vale. Vine aquí a rodar mi nueva película. Mi magnum opus. ¡Oh! Sí. Parece un paraíso, pero en todas partes te piden permisos. ¡Coño! Y solo te los dan si eres espinosa telecom. Uy, perdone. Y por cierto, no soy espinosa telecom. Es más difícil entrar aquí que en el culo de una almeja cuando sube la marea. Me encanta salir. ¡Que sufran! ¡Adiós! Ojalá tuviera un director de fotografía en el coche. ¡Este es un trabajo increíble! ¿Te ganes...? ¿A dónde vamos? A ver, al grano, señora. Tú a simular mi muerte. Acabamos de conocernos y ya voy a simular tu muerte. Colabora, campeón. Ya casi has terminado por hoy. Me queda mucho, ¿o qué señora? A ver, ¿por qué se para aquí señora? ¡Llévate mi furgoneta! ¡Llama la atención de la mano negra! ¡Mierda! Supongo que habrá que buscar un puesto de la mano negra. Hacer de señuelo y luego reventar la furgoneta. ¡Que parezca que muero en una gran explosión! ¡Joder! Siempre quise morir así. ¿Estás de broma? No bromearía con mi propia muerte. ¡Que sea dramático! ¡Espectacular! ¡Así ganaré unas horas! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Se ha perdido el contacto. Alerta a todas las unidades. Intruso en la zona de operaciones. ¡Qué coche más lento, por dios! ¡Ya no vemos al objetivo! ¡Control! ¿Qué hacemos? ¡Hola! ¡Recibido! ¡Recuperado al objetivo! ¡El enemigo conduce un vehículo! ¡Qué ostias! ¡Dime que es cuesta abajo! ¡Buah! Vamos a pillar de velocidad. Vamos a cerrar de bomba. Vamos a cerrar de bomba. ¡Uf! ¡Oió, oió, 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 yo, yo, yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Brillante, rico! ¡Toma buena! ¡Hoy sí que has hecho brillar ese estilo, Rodríguez! ¡Qué guapo! Escucha, nene, sé que estás ocupado. Pásate cuando tengas tiempo. Tengo más trabajo para ti. ¡Merece la pena! ¡Mi gente te llamará! ¡Chao! ¡Oh, Dios! Tío, que me acabo de dar tú. ¡Control! ¡Hemos perdido la visual! ¡Esperamos órdenes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muede! ¡El objetivo se mueve! ¡Recibido! ¡Mantened la mosquera! ¡Ah! 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 A ver qué podemos hacer. Vale. Tengo unas ganas de jugar el ARK con colegas. Hemos estado hablando y... Hay uno que sí que se lo quiere pillar para jugar online. El que ya lo tiene no le gusta jugar online, no... No le gusta el tema de Raideo ni cosas de estas, pero... No sé, los otros sí, sí que les gusta. Único que tengo que terminar de convencerles. Hay uno que ya lo tengo más que convencido. Sí que se lo va a pillar. Falta los otros dos. A no ser que más gente se quiera unir. Está claro. Eso es ese pequeño impulso. Tiramos para arriba. Sube, sube, sube. ¡Hola, tucanes! ¡Uf! Demasiado. Era demasiado pedido. Estoy en la academia, One Eye. He encontrado dos zonas identificadas como centros de reeducación. Te las estoy marcando. Por algo se empieza. Los llevaré a la entrada de las instalaciones. Mantén en espera la evacuación. ¡Vaya pedazo de puerta! Busca algún panel de control por ahí. Control, tenemos un intruso en la zona. Recibido, intruso en la zona. Que ataquen todas las ruedas. Helicópteros, asimilas. Y aso. Y aso. Y aso. Y aso. Y aso. Sin piratearlo. Venga. Ha llegado la Navidad. Traigo juguetes para todos. Vamos a jugar. ¿A quién disparáis? Vamos a jugar. ¡Vuelve aquí! a ver que hay aquí la cambio por esta ahora mejor pero aquí en este paráxel tengo un grupo en la entrada que alguien venga por ellos extracción de camino ¿qué tenemos que ir hasta allí? ¿hasta dónde va? no lo entiendo ¿por qué no suben al coche? ¡ey! ¡sube al coche! ¿pero ocultarte de qué? no no, pero sí que puedo cambiar esta por esta pues nada, me voy hasta donde me marcan porque otra cosa será más gente que estarán encarcelada, sí ¡cuidado! ¡intruso en la zona de operaciones! ¡unidme! recibido, intruso en la zona que ataquen todas las unidades a ver, aquí que hay vamos a probar esta es que tiene poca munición ¿que aún sigue vivo? ¿y este? vale, no sí, sí, sí que lo he probado vale, voy a recargar las municiones vale, pirateamos liberamos y nos vamos salid de aquí salid de aquí sois libres vamos oh, gracias, gracias estamos en deuda contigo hasta luego vámonos nada, eso no tengo que hacer tengo que hacerlo de otra manera a lo mejor de los tubos eh, eh, eh eh, ha caído uno bueno, está ahí a ver vendrúvaco a ver ¿dónde estáis? hola chaval no, os acercaréis y moriréis te acercas y mueres os acercáis y morís es que es que es que espadaros de hostias es que espadaros de hostias la verdad no podemos continuar joder ¿cómo pasamos por ahí? Isis, sargento ¿alguna idea? usa el gancho para bajar el puente o ha de estallar el mecanismo mientras lo mantienes para arriba puente abierto era un poco de lógica la verdad hostia, voy a cubrirme un poco, eh hay esa motico guapa y venga ¿de dónde venía? ¿de dónde venía? mira esos depósitos de gasolina joder que no se diga que no bueno, voy a hacer esto que los pobres están ahí esperándome tiro en la nuca joder macho si es que os acercáis es que os acercáis que normal que moráis no rindáis hostia, eh fuera de aquí que yo quiero probar esto fuera puta madre a ver que cosa va chula hostia, pepinaco tú esto se llama pepinaco y lo demás es tonto eso así ya no yo en el en el la que me y a recargar que si no yo mientras voy rompiendo todo lo que veo por mi paso uh este quien dispara aquí ese era el ultimo grupo sargento ah que ya hay uno se aproxima la evacuación esto si que es una revolución eh rico esa es la idea bien hecho gente eh caguin a ver la ultima posición conocida del objetivo fue en la zona manteneos a la espera joder se lo he visto estaba por aquí vale sea que así que esta zona ya la tenemos en verde vale estas serán las para subir ciertas habilidades estos puntos estos puntos abrí el mapa a ver que quieres del mapa esperate que se me ha vuelto esto ahora un poco loco ya está desbloqueado ya está desbloqueado venga contento sé que a medida que hagamos esto se va desbloqueando o sea que tenemos que hacer este para que se desbloquee esto veis y ahora este como desbloquea como desbloquea el otro si es que el otro lo he atacado encima nada más ah que no está desbloqueado aún y porque me salía en verde o a lo mejor me daba la opción de desbloquear uno a la faz o sea de los dos da igual cual queda más cosa por destrozar si se suspende la búsqueda del enemigo control nos atacan recibido helicóptero aproximándose me dirijo hacia el área de operaciones hay copón que estas no son las que yo quiero y acabo de ver lo que quería hacer desde hace un momento ¿cómo? ¿cómo? ¿mierdas? joder quería joder a ver si pudo ¿qué hagan vuestra madre? lo sabéis ¿verdad? quiero llegar hasta allí hostia joder ¿ahora dónde está el puto cepelín? uff ahora está ahí mira se parece al luchador vale helicópteros cerca ahí sí hemos perdido la visual comienzo una búsqueda lo siento compadre necesito esto sistema tierra aire conectado aviso el objetivo tiene un helicóptero el enemigo va en un helicóptero refuerzos aéreos en camino lo siento compadres lo siento compadres como hay tantas cosas aquí es que no sé si es como en el anterior juego es que no lo sé si hay que destruirlo todo para para que se desbloquee o algo a ver aparentemente no porque está aquí mis compadres ¿dónde está el helicóptero? ahí si está la mierda es él solo ese puto vocabulario hijo de la grandísima puta preparado ¿qué podríamos hacer ahora? sí podríamos saber a ver qué es exactamente eso ahora que podemos hacerlo vamos a averiguarlo ya no vemos al objetivo recibido mantened la búsqueda estoy grabando si estoy grabando bien 42 minutos vamos a ver qué hace esto nos vamos estamos listos para irnos pero Isi ha ido a Kiuya en busca de información ¿puedes asegurarte de que llegue al puesto sana y salva? estoy impaciente por conocerla pues vamos a conocerla ¿no? eh rico podemos poner a prueba nuestros nuevos pilotos ¿no? claro genial venga llama a uno anda ¿qué dices? ¿en serio? ¿qué dices? eh qué guapo ¿no? ¿qué guapo mira sargento estoy sobre Kiuya sí y si te espera en el tejado del edificio bautista voy para allá hola buenas encantado de conocerte buenas hardware ¿y el helicóptero? pensé que traerías uno creo que sé dónde conseguir uno tres ah se ve que cada persona a ver esto tiene una cuenta atrás oh que chulo ¿no? ¿no? pedido de suministro es confirmado cuidado allá abajo sargento creo que los pilotos lo harán de maravilla ¿que me tengo que subir yo o que? vamos sí estoy contigo mira ¿a dónde vamos? acabo de llegar te envío las coordenadas una ciudad una ciudad bonita vaya que vamos una ciudad pobre desde siempre mira con estado y fútbol y todo ¿cuál es la información? es solo para mira oye enciende la radio necesito música me has leído la mente unidad aérea enemiga detectada armas de bravo y como se sube como se enciende la radio ¿se puede? ahí tengo la música quitada supuestamente no se me ha desconectado no vale mira estamos aquí mira como corre su mi niña corre corre yo creo que así iríamos más rápido listo ¿cómo vas? bueno voy estamos avanzando pero primero hay que desactivar las defensas de Iyapa y si yo hemos trabajado en ello aquí se albergan prototipos de núcleos meteorológicos cada núcleo está vinculado a la red defensiva de Iyapa torres con artillería sí si metemos un virus en los núcleos meteorológicos os enviaremos un mensaje a la red y provocaremos fallos en la maquinaria de las torres y nos las cargamos boom adiós artillería ¿y qué hacemos con la ventisca? a su debido tiempo mira vean las instalaciones con núcleos meteorológicos esta es la zona 1 la protege una tormenta de arena mira toma gracias Isi ¿qué es eso? información sobre un lugar la mazmorra una prisión oculta en el desierto por lo que dijo Gabriela creo que mi tío Lanza puede seguir vivo si lo está está encerrado ahí y... ¿podría ayudarnos con la zona 1? posiblemente ayudó a tu padre a construir el proyecto Illapa mira si está vivo lo encontraré aquí la zona 3 según Isi no consta en la red pero mi viejo amigo César tiene una teoría que podría ayudarnos ¿cuál es? pues iremos a oírla y esto es la zona 2 no sabemos mucho sobre no vas a responder siquiera ya no formo parte de la agencia Rico las coordenadas están cerca mira no puede ser coincidencia lo comprobaré te enviaré todos los datos a las lentes RA muy bien le daremos a Oscar donde más le duele ¿saldrá Samuel aquí? tengo ganas de verle venga a ver así que así que con esta le puedo pedir cosas ¿qué cojones es esto? no habrá armamento ¡hulo! tanques nada ¿es el luchador? ah no joder molaría que pusieran aquí al luchador con lo que mola el cabrón vamos a ver a ver ¿sí? no hará no nada no 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 es que exactamente no sé a lo mejor ahora se podrá ver la academia esa ya teóricamente está hecho es que es más lo que hemos liberado vale o sea que para liberar este ese perrito guapo habrá que hacer estos vamos aquí vamos a marcar aquí a ver que tal podría haber pedido un helicóptero creo que sí que va a ser lo más adecuado el helicóptero eh uno de los lacayos de espinoza está moviendo una reliquia falsa en un vehículo cercano ¿podrías destruirla? hemos perdido contacto con el enemigo vamos a regruparlos si no te importa control hay contacto enemigo ¿qué hacemos? una mierda de vehículo terrestre por cierto quita hostia si lo que quiero es destruirlo joder mira mira cagan vuestras putas madres anda pues mira si tengo nitro y todo anda y que tiene hasta combustible y todo o sea tiene un este de combustible y todo ¿qué dice? joder esa tecnología guapa está apagada este resiste un poco más tiene lo del salto y vuelta al agua ¿me seguirán o qué? esas moticos guapas ahí que no se digan regresad a vuestros puestos el objetivo ha huido madre mía cuánto tiroteo y para qué ¿no? me haría que fuese de tanto tierra como de mar bueno si no lo es yo lo estoy haciendo es algo por si acaso la mano negra se hizo con el control de la planta de muro fortaleza para suministrar energía a la construcción de yapa desde entonces no han cesado los apagones tenemos una idea para obstruir las obras y devolver la energía eléctrica a los que la pagan ¿pero eso dónde es? ¿aquí? no, eso será aquí, ¿no? digo yo ahora ahora le he dado con el pechito, ¿eh? ahora ahora sí que le he dado con el pecho joder joder vale, yo creo que podríamos ir dejando por aquí llevamos ya 58 minutos casi una hora yo creo que podríamos dejarlo vale, yo voy a seguir continuando grabando pero creo que por aquí podríamos dejarlo, sí bueno gente, lo dicho espero que os esté gustando darle like, compartir, suscribiros y nada nos vemos en el siguiente episodio hasta luego chao, chao chao, chao chao chao